Largas filas ante las gasolineras de la costa este de Estados Unidos, consecuencia del ataque informático contra el consorcio colonial Pipeline, el mayor distribuidor de combustible del país. Cibercriminales rusos, conocidos como DarkSide, consiguieron acceder al sistema informático de la empresa con un programa troyano para el secuestro de datos y exigieron un rescate de 75 bitcoins por valor al cambio de 4,4 millones de dólares para liberar la información raptada. La empresa pagó, pero la policía solo pudo recuperar un total de 64 bitcoins. Pudimos rastrear un monedero digital al que los cibercriminales transfirieron los bitcoins. Gracias a nuestras amplias investigaciones, pudimos intervenir el dinero que se encontraba depositado en ese monedero digital. Los piratas de DarkSide ya no pueden acceder a esos bitcoins. Los ciberataques están en aumento, Hace pocos días, el mayor consorcio cárnico mundial, JBS, fue objeto de un ataque similar. La empresa tuvo que paralizar varias procesadoras de carne en Estados Unidos y Australia. Según la empresa de ciberinteligencia Group ID, los ataques informáticos con troyanos para el secuestro de datos han aumentado un 150% en un año. Para 2021, se espera un nuevo récord. Gracias. Gracias.